Yo te tengo, quiero cuidar con la carretera que ha levantado La vera vida que caminará, y yo la mía, guiaría Y no se fue con el destino, con el sol y yo, con el camino Y aunque la vista se venuda, yo veo más claro que nunca Y aunque la vista se venuda Y no se fue con el destino, con el destino, con el destino Y no se fue con el destino Y no se fue con el destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!